muy buenas a todos bienvenido a este su canal de inglés e informática mi nombre es juan polanco y en este vídeo estaremos viendo cómo hacer una firma digital de este word acá yo tengo word yo tengo la versión 2016 pero en otras versiones el proceso es prácticamente similar acá tengo un documento de ejemplo para poner la firma digital es importante recordar que cuando vamos a colocar la firma digital el puntero debe de estar donde vamos a colocar la firma acá tengo el documento voy a bajar para el documento voy a colocar el puntero acá y aquí es donde se va a colocar la firma digital si queremos colocar la firma de una manera centrada por ejemplo acá acá aparecería la firma digital lo voy a dejar acá para el ejemplo nos vamos acá a la pestaña donde dice insertar hago clic en insertar y luego me voy acá donde dice agregar una línea de firma hago clic acá y me aparecen dos opciones me aparece línea de firma de microsoft office y me aparece agregar servicios de firma hago clic en la primera opción donde dice línea de firma de microsoft office hago clic acá y acá me aparece este recuadro me aparece firmante sugerido por ejemplo antonio bermejo es un ejemplo acá acá yo voy a poner mi nombre voy a poner acá juan polanco y acá voy a poner dice puesto del firmante voy a poner gerente de informática de informática y simplemente hago clic en aceptar hago clic en aceptar y automáticamente va a aparecer la firma digital es algo bastante sencillo pero algo muy útil cuando deseamos colocar una firma digital acá ya podemos poner la firma de manera manual y abajo ya va a aparecer la firma digital hasta aquí este vídeo recuerde que todo lo no estaré subiendo un vídeo un lunes inglés y otro lunes de informática no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que reciba las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta la próxima no 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 no